La economía chilena sigue creciendo con fuerza y así lo confirmó el Banco Central en su último informe de cuentas nacionales. En el segundo trimestre de este año la economía chilena se expandió en un 5,5%. Para analizar estas cifras y las incógnitas de una economía chilena en un año particular, estamos con el economista y socio de Forkast, Ángel Cabrera. Ángel, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ustedes por la invitación, Francisca. A ver, lo que va del año también según este informe, tuvimos un 5,5% en el segundo trimestre, lo que nos da un acumulado de un 5,4%, muy por sobre las expectativas del último IPOM del Banco Central, donde se proyecta una expansión de entre un 4 y un 5% para este año. ¿Cómo van a ser entonces los meses que vienen? Bueno, en el segundo semestre se espera una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía chilena. Sin embargo, en gran medida, esa disminución va a estar asociada a fenómenos estadísticos. Fuertes efectos negativos por menos disponibilidad de días hábiles, especialmente en septiembre, noviembre y diciembre. Y también algunos efectos de base de comparación, que de acuerdo a los cálculos que nosotros manejamos, harían que la tasa de crecimiento en el segundo semestre se redujera al rango entre un 3,5% y un 4%. Ahora, eso en rigor no significa que la economía chilena vaya a disminuir su ritmo de crecimiento verdadero, el subyacente, sino que producto de estos fenómenos estadísticos vamos a tener una cifra menor. Pero en rigor la economía va a continuar creciendo a un ritmo cercano al 5% en términos subyacentes. A ver, según el informe que entrega el Banco Central, es la demanda interna el gran responsable de esta expansión. ¿Es sostenible esto, más allá del dato estadístico? ¿Es sostenible esto dado que también estamos enfrentando una coyuntura bastante compleja fuera del país? Mira, la verdad es que en principio yo te diría que sí. Los niveles de inversión en torno al 8% es un ritmo de crecimiento de la inversión al que debe aspirar una economía como la chilena, cuyo crecimiento potencial es cercano al 5%. Y por el lado del consumo, estamos con niveles de desempleo que son mínimos históricos. El último dato de junio fue un 6,3% corregido por estacionalidad, que es lo más bajo que hemos tenido al menos en los últimos 30 años. Y por lo tanto, los consumidores están con altos niveles de confianza y eso mantiene muy dinámico el consumo. Por su parte, los empresarios se han mantenido bastante optimistas y con tasas de interés bajas y con perspectivas de crecimiento favorables, han mantenido niveles de inversión altos, como el 8% que se ve en las cifras de cuentas nacionales recién entregadas. Por lo tanto, yo te diría que crecimientos similares a los que vimos ahora son perfectamente sostenibles. Ahora, sí es verdad que producto de la crisis internacional en curso, existe el riesgo de que en los próximos 6 a 12 meses la economía chilena pueda tener algún impacto producto de... No estamos aislados, y se ha dicho un montón eso. No, definitivamente no estamos aislados y va a ser clave lo que ocurra con los precios de nuestros productos de exportación y con los volúmenes de esas exportaciones. Bueno, a propósito de lo mismo, también en este informe de cuentas nacionales se muestra que las exportaciones crecen en el segundo semestre, solo un 1,2%, mientras que en el trimestre anterior crecen un 5,6%. ¿Cómo se ve esto? Y también considerando que Europa, que es nuestro segundo socio comercial, y China, que es el primero, están... China entrando en una fase de desaceleración controlada, y Europa con una crisis que todavía se dice que no ha tocado fondo. Eso es completamente correcto. La situación de Europa es muy, muy delicada y la economía china está experimentando una desaceleración significativa que seguramente se va a intensificar durante la segunda mitad del año. Dado eso, nosotros esperamos ver algún impacto adicional, tanto en precios como en volúmenes de exportación. Lo que probablemente nos va a costar algunas décimas de crecimiento, pero más que este año, yo diría que los efectos van a sentirse en 2013. Dado eso, mi estimación es que el próximo año la economía chilena lo más probable es que va a estar creciendo en un rango entre un 4,5% y un 5%. Pero un rango bastante favorable con una crisis externa compleja. Sí, porque afortunadamente, si bien la situación internacional hoy día es delicada, no es ni remotamente cercana a lo grave que fue en 2008-2009. En 2008-2009 tuvimos la peor recesión en el 70 años. Hasta ahora estamos bastante mejor que en esa oportunidad. ¿Qué pasa con el empleo? Algunos de estos sectores, los sectores exportadores dan gran cantidad de empleo y si es que empiezan a caer los precios y empiezan a caer las demandas internacionales, ¿qué va a pasar con la recuperación de sus puestos de trabajo o con la generación de puestos de trabajo que se dan? Bueno, la generación de empleos ha sido extraordinariamente sólida durante los últimos dos años y medio. Tenemos una creación de cerca de 750.000 empleos desde comienzos del 2010 en adelante. En este año, en los primeros seis meses, tenemos una creación de 188.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, la creación de empleo está muy firme. Ahora, en la medida de que la situación internacional impacta al sector exportador, podríamos tener algún daño en ese ritmo de creación de empleo en los próximos seis a doce meses. A pesar de eso, las estimaciones que nosotros manejamos apuntan a que el próximo año la creación de empleo debiera estar entre unos 200.000 y 250.000 empleos año. Es decir, ¿usted se muestra bastante optimista con respecto a las cifras? Sí, definitivamente. Yo soy bastante optimista respecto al estado actual de la economía chilena. Creo que la economía chilena está muy sólida. Tenemos una situación y una conducción macroeconómica de primer nivel. Hemos generado una serie de fortalezas que nos permiten, si no aislarnos, sí mitigar en buena forma los impactos negativos provenientes del exterior. Así que, en ese sentido, yo estoy optimista. Reconozco, eso sí, que ante un escenario de agravamiento de la situación internacional que se traduzca en una crisis más severa, que pudiera llegar a ser similar a la que vimos en 2008-2009, bueno, en ese escenario ya la situación cambia. Pero no es el escenario base. No, no es el escenario base. Por ahora, para ponerlo en términos compartidos, nuestra estimación es que la economía mundial este año va a estar creciendo en torno a un 2,7 y el próximo año en torno a un 2,9 a tipos de cambio de mercado. En comparación, en el año 2009, la economía mundial se contrajo en cerca de medio punto. Por lo tanto, si bien estas tasas de crecimiento que te mencioné son más bajas que el promedio histórico, están muy lejos de lo que vimos en 2008-2009. Para cerrar, quiero preguntarle sobre la inflación. Tenemos hasta el momento acumulado un 0,4% lo que va de este año. Y el central en su Ipom proyecto un 2,4. Hay algunos que piensan que va a ser muy difícil llegar incluso al 2%. ¿Cómo lo ve usted? Sí, a nosotros nos está dando un poquito menos de 2% en este momento. Entre un 1,8 o un 1,9%. Así que creo que va a estar un poquito más abajo de lo que el Banco Central menciona. Si bien, es verdad que hay un par de factores que generan incertidumbre. Principalmente la subida reciente a nivel internacional de los precios de los granos. El impacto que puede tener en la economía local la sequía que ha afectado a la zona central, que seguramente va a impactar al alza los precios de alimentos precibles. Hortaliza. Exactamente. Y también la incidencia de la eventual implementación del impuesto de timbres y estampillas. La rebaja del impuesto de timbres y estampillas. ¿Eso también impacta negativamente? En ese caso impacta negativamente y ahí eso nos podría ahorrar unas dos décimas en el momento en que se implemente. Ese impacto es muy puntual en el mes en que se produce la rebaja. Y por lo tanto, ¿estima entonces que el Banco Central debiera mantener la tasa? Sí, definitivamente yo creo que por ahora la mejor alternativa es mantener alterada la tasa de política monetaria. Yo creo que esa va a ser la situación en los próximos meses. Y solo ante un deterioro grave de la situación internacional veríamos una eventual rebaja de la tasa de política. ¿Usted no ve un incremento entonces? Incremento por ahora no, definitivamente no. En las condiciones de incertidumbre y con las cifras de inflación actuales, no. Yo diría que hoy día la discusión es o mantención o recorte. O recorte. Bueno, muchas gracias por este análisis en DFTV. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.